La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 18 de diciembre. La Semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 34 y versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió a su mismo espíritu. Y en el libro de Neemías, capítulo 8, versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Leamos la Biblia frecuentemente. Cuando alguien nos habla, lo escuchamos. Cuando alguien nos escribe una carta, la leemos. La Biblia es una carta de Dios dirigida a todos los seres humanos. Expresemos a Dios, el Creador, nuestro respeto valorando su mensaje. Leamos la Biblia. Desde la primera página, vemos a Dios obrar en su majestad soberana de Creador. Luego, a medida que pasan las páginas y por medio de diversos relatos, revela quién es Él. Así aprendemos a conocerlo progresivamente. En el Antiguo Testamento, Dios habló a los hombres por medio de los profetas. En el Nuevo se reveló por medio de Jesucristo. Jesús vino del cielo a la tierra. Tomó un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. Para testificar personalmente a todos que Dios es amor. Animémonos a leer la Biblia y aprendamos a conocer al Dios vivo y verdadero. La Biblia también nos muestra al ser humano tal y como es. Y tal como Dios lo ve, nos presenta su total ruina moral ante Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 12. Cualquiera que sea su situación, Dios lo invita a leer la Biblia. Como una carta que Él envía. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Carta a los romanos, capítulo 10, versículo 17. Si usted ya creyó en su mensaje, lea mucho más la Biblia cada día, para que conozca mejor a su Salvador. En ella encontrará directrices para su vida. Descubrirá las bendiciones que Dios tiene reservadas para usted y Él no dejará de hacerle bien. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.